Vale chicos, pues en las alineaciones de hoy me he enterado de que, bueno, pues juega Funes Mori en la delantera por parte de Monterrey con Pavón La verdad es que muy buena delantera, ya sabéis que no está Rodolfo por temas de sanción, o sea, sí, de sanción, correcto Y por la parte de Chivas con Alan Pulido, muy buen, muy buen jugador, él con el seguido Bricuela y Peralta Así que yo creo que, bueno, van a ser dos buenas delanteras en este caso Y gracias a OneFootball pues me he enterado de todo esto, así que descargarla que la tenéis en el primer link de la descripción Es brutal, totalmente gratuita y para todos los dispositivos, ya sabéis que podéis enterar de todo alrededor del mundo del fútbol Descargarla ya, OneFootball Chicos, hoy he decidido quedarme, vale, hasta tan tarde aquí en España, la verdad, son las 2 de la madrugada Está a puntito de empezar el Monterrey vs Chivas de Guadalajara Sí que es verdad que a lo mejor para muchos no es un partido muy llamativo, pero yo creo que es un enfrentamiento bastante fuerte Y bueno, los dos equipos vienen bien, están más o menos parejos en la tabla Y se va a disputar, va a ser un partido disputado, vale, espero ver goles, muy importante Es una pena no ver a Rodolfo Pizarro, ya sabéis, con Monterrey porque, pues, tienen sus problemas, sus acciones, ¿no? Y no lo vamos a poder ver Así que, bueno, espero que apoyéis que estamos, bueno, estoy en este caso yo solo porque Patri, bueno, me quiero dormir porque estudia y demás Y por eso estoy yo hoy aquí solo viendo el partido Deciros que llevo esta camiseta, como estáis viendo, de Monterrey, muy chula, la verdad Me queda muy bien, me gusta Deciros que es de la página El Camiseta Club, ¿vale? Es una página donde tenéis todo, lo tendréis en el primer link de la descripción Y con el código ELTITO tendréis un 10% de descuento en todas vuestras compras Así que, ir abajo, en la descripción, le clicáis, veis toda la información Y ya, pues, si os mola alguna camiseta de cualquier equipo, la podéis comprar Deciros que no es que ni vaya con Monterrey, ni que vaya con Chivas La verdad me parece un buen partido para ambos equipos Así que, lo que pasa es que tenía esta camiseta, sin más Espero que sea un muy buen partido, que os guste, ¿vale? Que haga este tipo de reacciones también a otros clubes diferentes Que la verdad es que siempre suelo hacer a los mismos Y bueno, pues esto que va a ser un buen partido, pues, lo voy a reaccionar Espero que os guste, como digo, dejad un pedazo de like Suscribiros si no estáis y compartidlo a tope Ya sabéis que YouTube últimamente no avisa, así que darle a la campanita Si queréis enteraros de todos los vídeos día tras día Así que, mucha suerte para ambos equipos Y vamos a ver el partido Bueno, chicos, pues acaba de comenzar el partido Mucha suerte para ambos equipos Vamos a ver el centro A ver Ojo a la Jun Casi llega la Jun ahí Una pena Ojo Pabón Vamos, pásala bien Ay, que pase más flojito Uy Casi se le queda ahí Solito, solito Ojo cuidado Ojo Ponce Ponce que le pega Nada Tenemos el remate de cabeza Bueno, un buen centro de Pabón El remate que toma dirección a portería Pero no consigue, no consigue rematar el gol No morí La Jun La Jun que la pega ¡Uh! ¡Qué paradón! Sabemos que la Jun la pega súper, súper bien, súper fuerte Pero qué paradón del portero de Chivas de Guadalajara Madre de Dios Centro, remate, segundo palo Gol Gol De Monterrey Ahí está el primero Golito de Gallardo, chico Golito de Rayados Gallardo, que por eso me hacía muy bien Empeinada ahí Y como aparece solísimo por detrás Sin marca ninguna Y pues Mete ese golazo O sea, la verdad es que me parece una muy buena jugada Del centro de Pabón Brutal O sea, brutal El remate muy bueno Y al final, pues como consigue Embujarla Así que nada 1-0, chicos Ojo ¿Qué va a hacer? Ayú ¿Qué va a hacer el pase atrás? ¡Oh! Casi llega Gallardo de nuevo, chicos Para poner el 2-0 en el marcador Increíble Ojo Gallardo Otra Otra de Gallardo Oye, Gallardo está jugando muy, muy bien Muy, muy bien Gallardo Vamos a ver Vamos con el nuevo centro El centro El remate Otra vez Casi, casi Madre mía, chaval Con los centros Cómo está rayado Baja de peralta Brizuela 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 El centro bien Ojo Ojo Ay, qué pena Qué lentitud De los delanteros De De Chivas Ojo Cómo ha cortado el balón Tranquilamente Falta de rayados El centro El remate Paragon El chileno Pito Pito fuera de juego Madre de Dios La que acaba de tener rayados de Monterrey Aquí lo hemos repetido Cómo saca la falta Al principio había fuera de juego Sí Ah, pero quien remata, ¿no? Ah, sí, cierto Quien remata, no La parada del portero Muy buena Y luego Un poco Falta, ¿no? Juego peligroso en este caso Ojo a la ocasión Oribe Oribe el pase atrás El chubo de Ponce Golazo Qué jugadón de Chivas Vaya Golazo En cuanto a jugada, ¿eh? Qué bueno Golazo de Ponce Ahí vemos el baile Madre mía Vaya dos Bueno, recibe muy bien Alan Pulido Para Oribe Y Oribe Que, bueno La pone para Ponce Y Ponce Que la clava bastante bien Al palo del portero Con un latigazo perfecto Muy buen gol, chicos Bueno, chicos Pues hasta aquí la primera parte Empate a uno En un partido Que me ha parecido bastante igualado Sí es verdad que la primera parte Se la ha llevado O sea, la primera parte Al principio de la parte Se la ha llevado más Monterrey Está como más atacando Más presionando Y demás Pero luego En cuanto han metido el gol Como que se han venido un poco abajo Y Chivas ha sabido buscarle las cosquillas Hasta el empate Porque yo creo que Se los ha estado comiendo un poco en el área Ha estado llegando Con la posición del balón y demás Monterrey jugando un poco las contras Y al final Chivas es quien ha conseguido el gol Así que empate a uno Que no vamos al descanso Espero que en la segunda parte haya Más goles Y al final Un resolutorio ganador Comienza la segunda parte Vamos allá Ojo Pabón La roza lo justo El defensa central Y no llega Ojo que da con pudrida Ojo el centro El pase atrás Ojo que da con la falta El centro El remate Ojo El chut Casi 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 Chicos Casi Banjuni para adentro Vemos la Juansaya Comiendo un centro ahí No llega a rematar nadie Aquí otra vez el intento Y luego desde atrás El chut Que bueno Era muy bueno Pero se fue por poquito Chicos Ojo Pabón Ay Se la echa muy larga Yo creo La La Jun Ojo Que chut Más malo Ojo el chut Otra vez Funemori Tío La me han liado Ojo Ojo Alexis Fuera Madre mía Que jugadón Se acaba de hacer Alexis Vemos aquí Bueno como lo hace Como lo hace el recorte Y el chut Que lo manda muy lejos La verdad Ahora vamos a ver El posible penal El remate Y Nada Espaldas Nada Nada Me pega la espalda No esperan Ojo Al palo Y el remate cabeza Paradón Dios Dios Que remate De volea Ojo El mellizo El mellizo Paradón Otra vez Y el rebote Fuera Y sale al campo Vincent Jansen En cambio de Dorland Pabón Vamos a ver que tal lo hace Jansen A ver si mete un golito El golito de la victoria Ojo a la jugada El centro atrás Otra vez Tío Otra ocasión de rayados De verdad Cuantas necesitan Ojo Vamos Gallardo El centro El remate Bueno chicos Pues final del partido Vale Las 4 de la mañana Aquí en España Me he quedado a ver el partido Y finalmente pues 1-1 No ha sido un partido De muchos muchos goles Y es verdad que al principio De la primera parte Prometía El partido prometía Muchos goles Pero luego los dos equipos Como que han ido hacia abajo Y finalmente Pues empate a 1 Reparto de puntos Y va a seguir jugando Y a seguir a tope En la liguilla Así que nada Si queréis que Bueno Ponemos en los comentarios Muy importante Que os parece Este Que os ha parecido este partido Vale Que os han parecido Jugadores Impresiones Que han salido a jugar Los otros equipos Escucho todo Vale Os leo por los comentarios Y luego si queréis enviarme Algún mensaje privado O lo que sea Pues por Instagram Y por Twitter Voy a estar leyendo Gradualmente Vale Me llegan muchas menciones Todos los días Entonces poco a poco Os iré contestando Espero que lo entendáis chicos Espero que dejéis un pedazo de like Por las horas que son No sé si gustará Que estos equipos Si no gustará Me da igual Es fútbol Me encanta el fútbol Y lo tendréis en el canal chicos Muchas gracias Y nos vemos mañana con más Es el plaf tío Vengo de nuevo con el tito Ración de ración En los vídeos No sé si me explico Tu novia acompaña Eso es tradición y rito Tu cara no me extraña Es una hazaña Lo que has visto Si es buen equipo Un sándwich misto Las risas del atre La opinión de Risto Más de cien mil chicos Miles de repros y pico Llegas al millón Desde el sillón Y cierras ciclo Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que en internet Hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus subs son súbitos De lo que tú has subido Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que en internet Hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus subs son súbitos De lo que tú has subido Que tú has subido De lo que tú has subido Gracias por ver el video.